Taer de 3, eso no entra, el rebote para quien lo saca Bobby Martin a los pies de Sánchez Bernat Ahí está, dejando para Cistero, interior para Hogar Wright, este para Sánchez Bernat, quiebra Cistero Vuelve a sacar para Sánchez Bernat, ahí va el triple, 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 triple de Sánchez Bernat Autorápido, un triple acierto para su automóvil, 44-42 Sigue 2 arriba el equipo ostense, a 17 minutos del final del partido, Carlos Gil Buscando a Alfonso Ford Lo encuentra con el Cory Crower, los pares son cambiados en la defensa murciana Dejan para Nacho Biota, pintaba el lanzamiento, va a subir, canasta y falta personal Vale, la canasta de Nacho Biota y la falta personal es de Hogar Wright La segunda falta del americano del Murcia Por tanto, tiro adicional para Nacho Biota, 46-42, 4 arriba el equipo ostense Ahí está Biota con el adicional, 11 puntos para él Ahí está Nacho Biota Que la jugada con ese 47-42, que en este momento presenta el marcador Con la bola está jugando ya Sánchez Bernat, fuera del perímetro Balón interior para Bobby Martin, media vuelta de Martin, no va a entrar El rechace cae en las manos de Isaias Morir, décimo rebote para él La bola llega a Alfonso Ford, este deja para Tinkle Y Olear que no lo ve del nada claro Balón interior de Tinkle que sale fuera para Alfonso Ford, se levanta ¡Triple! ¡Triple, triple, triple de Alfonso Ford! Auto rápido, un triple acierto para su automóvil Tiempo muerto que solicita José María Olear No se la ha visto encima, más gorda No tiene nada que ver el comienzo de este segundo periodo ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Se levanta Kroger, el triple no va a entrar Bien bloqueado al rebote Isaías Morri se quedó el mismo con el rebote Transición rápida para Biota Vamos a ver qué puede hacer ahí Parar, se va a levantar ¡Dios mío, Biota! ¡Qué lío puede montar aquí hoy! Ganasta de Nacho Biota Diez arriba, Alge de Huesca 16 minutos para el final del partido Ahí está jugando Sánchez Bernat Falta personal de Biota Bueno, el público contra el árbitro Lógico Después de tu boda Acelébralo, Tel Sancho Abarca Sin ir más lejos Nuevas instalaciones y una oferta incomparable Ahí está sancionándose desde la línea de fondo La falta de Nacho Biota Diez arriba, AGB Cuidado ese dato Diez arriba, AGB Con la bola estalla Sánchez Bernat Deja para Cistero Jugando uno a otro La bola llega a Corey Kroger No se decidió a pasar por encima de toda la defensa Está manejando Hocker Cry por encima para Cistero Este deja para Sánchez Bernat El triple no va a entrar Vaya suicidio colectivo con los triples Al contragolpe Carlos Hill Llega con tranquilidad Wey Tinker Con toda la que puede O con la menos que puede Pero va lentito Alfonso Ford con la bola Alfonso Ford que se para Balonga en continuación Para Wey Tinker No va a llegar El rebote se pasó A las manos de Bobby Martin Bobby Martin que sale Tiene que dejar para quien maneja con mayor rapidez Interior de Cistero para Bobby Martin Cambió las piernas Cambió los pies Y falta De Morris Segunda Todos los jugadores En la acción de Bobby Martin De AGB en cancha con dos faltas Hay cambios En el Murcia se retira Cistero Falta le hace Volverá Carlos Dicenta Que ha tenido una aparición fugacísima En el primer periodo Bobby Martin Línea de tiros libres Dos lanzamientos para él Anota el primero Reduce la diferencia de los 10 puntos Que tenía situados en este momento AGB Huesca 52-43 Segundo balón Para Bobby Martin al aire Anota también 52-44 Sacoya Morris Sobre Carlos Gil Ahí está Carlos Gil En ataque Le está esperando Carlos Dicenta Este le va a apurar Más defensivamente Hablando A punto de robar ese balón Que llega Tinkle Tinkle está fuera de perímetro También Isaías Morris El balón para Ford Los tres americanos Jugando personal En ataque de Biota Personal De Nacho Biota Tercera Pardo a cancha Se retirará efectivamente Nacho Biota Y en su lugar Iván Pardo Y un Nacho Biota Que desde luego Ha estado espectacular Sí La verdad es que Nada que objetar a Nacho Biota De auténtico revulsivo Sí No, no, no Está claro Es el hombre que ha conseguido Darle también alegría al partido Ahí está con la bola Cody Kroger Vamos a ver cómo lo para Iván Pardo ahora Que el par no es nada fácil Con la bola Está ya llegando en penetración Sánchez Bernal Deja atrás para Hogarth No va a entrar El rebote para Tinkle Importante era esa canasta Lo dejaba cerquita Carlos Gil para Pardo Pardo que se va para adentro Saca para Tinkle Pintaba el triple 1-2 Se va para arriba Personal de Howard Wright Sobre Wey Tinkle Pues vamos a ver Se le anota efectivamente La tercera falta personal A Howard Wright A la línea Tinkle Y Wey Tinkle Tiros libres 52-44 53-44 Y Wey Tinkle Que puede dejar otra vez La diferencia En 10 puntos Favorable al equipo de casa Lo va a intentar Por segunda vez Wey Tinkle Anota 54-44 Carlos Dicenta Iniciando ya El ataque Del equipo murciano Y entrará Kini García A endurecer el partido Sin duda alguna Con la bola Bobby Martin Que bien aguantó Canasta de Bobby Martin Que aguantó Lo primero Atención Porque cayó al suelo Iván Pardo Con un golpe tremendo En la boca del estómago Por no decir un poquito Más abajo Vamos a ver Si puede Continuar Cuando se produce El cambio De Sánchez Darnat Por Kini García Atención a este hombre De la cantera de Giri Viejo conocido De Andreu Casadeval Un hombre tosco Pero Que de verdad Hace muchos puntos A nada que tenga la tarde Leñador por Marcel No, no Por supuesto Por supuesto O sea No puede salir posadas Porque ya ha pegado Bastante antes Ahí está ya Carlos Gil Carlos Gil en ataque Carlos Vicenta Esperándole Intentándole pintar Para un lado Para otro Intentando cansarlo Carlos Vicenta con él La bola es para White Tinkle Buscará la salida De Isaias Morris Ahí está Morris Con Hogarth Wright La continuación es para Pardo Recuperado Pardo Del golpe anterior Deja para Carlos Gil Fuera de sí 25 está Tinkle Tinkle por encima La defensa para Morris Qué bonito Hay que subir Se quedó corto Hay falta personal De Hogarth Wright Yo no sé si la hubo o no Pero ahí Morris Tenía que haber ido A matar el aro Pues ojo Porque es la cuarta Y supongo que Olear Lo tendrá que reservar Si quiere contar Con la presencia De su americano Esto sí que es un problema Para Olear Seriamente Esto sí que es un problema Porque los relevos Debajo de los aros No son demasiadas garantías En el equipo Luciano Tú lo has dicho antes Es un equipo Con una configuración Muy parecida a nuestra Seis 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 Y es lo que nos pasaría a nosotros Si se nos pusiera Quentin Que él con cuatro faltas personales Se falta de catorce minutos Prácticamente Pues eso es lo que ocurrió En Salamanca Anota Morris El primero de sus lanzamientos Tiene un segundo balón Veamos Estamos a punto De situar otra vez La diferencia De diez puntos Lo hacemos 56-46 Juega Carlos Dicenta Carlos Dicenta En ataque Vamos a ver si hay algún cambio Atacante Porque este Murcia No se puede resignar a esto Diez abajo en el marcador Dicenta Deja para Kiri García Kiri García Devuelve para Dicenta Bueno Balón al hueco Y ahí apareció Cori Kroger Es la clave del partido Cori Kroger Lo está parando AGB Y están parando a Murcia Se levanta Bobby Martin Y anota Dieciséis puntos Para él Balón para AGB Huesca Carlos Gil Iniciando ya el ataque AGB Huesca La presión muy intensa Sobre el de Carlos Dicenta Busca Tinkle Es la misma jugada Ahí está aguantándole Bobby Martin Este para Isaías Morris Morris para Pardo Esto es idéntico a la jugada anterior Sale Carlos Gil a buscar Desoxigenar un poquito Allí se va para adentro Gil Saca atrás para Iván Pardo Podía haber subido No va a valer Sí Vale la canasta Y falta personal Vamos a ver A quién se le señala La falta personal De Kiri García Es la primera Del jugador recién aparecido Tarjeta joven de Ibercaja Ibercaja en tu línea Si aún no la tienes Solicítala Estaba pidiéndole ar Zona De los pivots de AGB Es un hombre que no suele protestar No acertó Iván Pardo Con el tiro adicional Ahí está En ataque el Murcia Carlos Dicenta 10 arriba AGB Y van pasando los minutos Dicenta con la bola Deja para Kiri García Este va a devolver a Dicenta Sin Kroger Este equipo no es nadie Se levanta Dicenta Triple 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 De Carlos Dicenta Autorápido Un triple acierto Para su automóvil Arrebató Kiri García En la defensa Sobre el conjunto de AGB Y la bola favorece Por supuesto al equipo Pimentonero Sacará Balón para AGB Huesca Exacto, sí Perdón, perdón Que favorece a AGB Había metido la mano Kini García Ahora se anticipa nuevamente Bien sacado ese balón Tres para dos Carlos Dicenta Bueno, la estampa contra el aro Eso es imperdonable Cabreo de Olear Tinker que deja para Gil Gil que se va a levantar Será de dos Canasta de Carlos Gil Había pedido tiempo puerto Andreu Casadeval Que lo anula Al ver la reacción De AGB Huesca Kiri García con la bola Dejará para el hombre interior Para Bobby Martínez Para Hogar Gray y Canasta Así que lo han hecho de De libro De auténtico libro De auténtico libro 60-53-7 arriba Salva guardia A por Howard Gray A por Howard Gray Sin duda Habrá que Cargar más a los americanos De faltas personales Hay que sacar de la cancha Uno de los americanos Interiores Con la bola Fonso Ford Al que lo hemos visto En la segunda parte Se levanta No entra Y hay falta de Kroger Pues de Kroger Será la tercera Que se sitúa Con tres faltas personales Se retira Morris Entra en su lugar Salva guardia Pues en la primera parte También Morris Ha estado mucho más activo Que Pues ahí están los números 12 puntos Y nueve rebotes Casi nada Alfonso Ford Tiros libres Anota 61-53 Segundo balón Para Alfonso Ford Lanza Y no anota El rebote Para Howard Wright Sobre Carlos Dicenta Tiene Aquini Martín Van a buscar una transición rápida De momento no Lo juegan ya en estático Definitivamente Volverá Piñero Con la bola Kroger Kroger no se ha estrenado En la segunda parte Esa es la clave de la diferencia Y la defensa de AGB Que por eso no se ha estrenado Interior para Howard Wright Se levanta Y lo quieren apurar Hasta que se vaya 10 puntos para él Las dos últimas jugadas Con la bola ya 61-55 Ojo que solo son 6 Los puntos de diferencia Carlos Gil Hay que conseguir canasta Si no pueden entrar Los nervios Carlos Gil Con problemas en el bote Deja para Iván Pardo Bueno El matazo de Kiri García Tremendo De Kiri García Por mucho que proteste Si solo le pitan una Se puede quedar contento Bueno es la segunda Digo en esta Porque el achazo Es de los respetables Entra Piñero Se va Corey Kroger Se retira Kroger Pues desquiciado Tiene que estar Y en su lugar Piñero Vamos a ver que ocurre Porque el cambio es significativo Me imagino que volverá En algunos minutos Corey Kroger Pero Piñero va a salir Con toda la responsabilidad En su mano Con la bola Tinkle Tinkle que deja Para Carlos Gil A punto de perder Carlos Gil Por la intensidad defensiva De Carlos Dicenta Empujones ya en la cancha Se está empezando a callar El partido Y como meta a posadas Esto se va a calentar Pero bien Con la bola Puede dejar Iván Pardo solito Vamos a ver si es jugada Para él Parece que no Asiste a Tinkle No va a entrar Sí El de Montana Le quiso dar emoción Comer bien y pagar Lo justo Frankfurt 1900 Tu restaurante Para esta noche Ahí está ya En ataque Carlos Dicenta 63-55 Está aguantando bien El tipo defensivamente Hablando a GB Está Piñero Piñero le está pidiendo El balón Hogarth Wright Está en el lado contrario A Bobby Martin Saca para Piñero Finta se va por abajo No va a entrar Y hay falta Hay falta personal De Iván Pardo Primera Es la primera falta Personal de Iván Pardo Se produce el cambio Pues ahí está El hombre que se retira Es Hogarth Wright En su lugar En su lugar El otro leñador Posadas Ahí está Posada Ahora sí que el partido Se va a endurecer De lo lindo Ah, con mucha que tajada A GB ahora Hay que romper el partido Ya Con la bola Piñero Se va para adentro Deja para Bobby Martin Todos los balones Van a ser para él Canasta de Martin Y falta personal De salvaguardia No picó El árbitro auxiliar El que picó Precisamente de guardia Efectivamente ahí está Que no solo no evitó La canasta Sino que además Le da al Murcia La opción De un tiro adicional Con seis puntos De diferencia Que podrían quedar Reducidos a cinco Si Bobby Martin Anota Cómo lo hace El tiro adicional Sesenta y tres Cincuenta y ocho Carlos Gil Carlos Gil con el balón En ataque Carlos Gil parando De momento Y el entrar y salir Es una sierra Ahora mismo Da la vuelta nuevamente Sobre su propio eje Manda el balón picado Para Fardo Está en el eje En el centro Abre para Carlos Gil Van de izquierda Interior para Tinkle No va a llegar Se adelanta Bobby Martin Salió El balón indica Y el recuelo Que estaba en la perpendicular Que salió Y entramos en el último Cuarto de partido Elige tu piso En Ibercaja Tienes financiación Crédito Vivienda de Ibercaja En la banda Alfonso Ford Sobre Wayne Tinkle Alfonso Ford Tiene que empezar A asumir ya responsabilidad Están empezando A echarse en falta Sus puntos Con la bola parda Ahí está Ford El mencionado Fuera del perímetro De 6.25 Se acaba el tiempo Dos segundos Se levanta Ford No va a entrar Recupera su propio rebote Tiene la posesión íntegra Aguantar Rotación completa Bien ahora Alfonso Ford Eso es lo que ha ganado Alfonso Ford En 10 partidos Que antes hubiera ido Como un loco Nuevamente para adentro Se va a jugar otra vez Ahí está Alfonso Ford Asistiendo A Carlos Gil Fintó el triple No lo quiere Se levanta Será de 2 El rebote de guardia Tampoco Al final posada Se hace con la bola Y la pone en bandeja A Carlos Dicenta Casa de Valk Que quiere romper Deja para Bobby Martín No hay rebote Qué marda Con el rebote Pardo Sale ya jugando Corriendo Iván Pardo Bobby Martín Jugó absoluta Y literalmente solo 63.58 5 abajo Murcia 5 arriba AGB Carlos Gil Con el balón Busca dos torres Están arriba Tinkel Y salvaguardia Con la bola Salvador Guardia Deja nuevamente Para Carlos Gil Y Espinosa De espectador En el banquillo Guardia Que vuelve a mandar Para Alfonso Ford Ford que se va a levantar El triple Que pega en el aro En el soporte Bobby Martín Uno contra cuatro Tiene que parar Atrás Desde luego No le acompañan Los cuatro Que ha puesto al lado De él A Bobby Martín José María Olear Volverán a la cancha Morris Y Nacho Viota Interior Personal Nuevamente de guardia Y falta personal de guardia Yo creo que ha tocado el balón Hombre el balón de reloj Lo ha tocado Porque se ha ido fuera Lo que no sé si antes Ha tocado la mano La verdad es que el colegiado Está ahí encima Se va pardo Y se va guardia La segunda falta personal De salvaguardia Que se va al banquillo Igual que Iván Pardo Y ahora Tiempo muerto Que suponemos que es el que había Solicitado hace ya Algunos instantes Andreu Casa de Valle Tiempo muerto Para intentar ya Piñera no es lo mismo Que Que Corey Y por lo tanto Apuesta ya Casa de Val Definitivamente Por el poder Ofensivo Me extraña Me sorprende La poca participación De Juan Espinosa En este partido Seis minutos Si era las faltas Bien Si no Habrá que pensar Que de momento El técnico No está del todo contento Con Juan Espinosa Pues continúa En el banquillo No hay cambios Nada más que los Ya señalados La aparición De Nacho Viota Y de Morris Y en la cancha Pues el tinto Que mejor le ha funcionado Yo creo que sí A Andreu Casa de Valle Yo creo que sí Mientras Bobby Martin Se sitúa En la línea De tiros libres Diferencia ahora De 5 puntos Que pueden ser menos De momento 4 Anota el primero Martin Y puede hacerlo también Con el segundo Y por delante Todavía 8 minutos Y medio de partido Anota el segundo 63-60 Diferencia de 3 puntos Es favorable A AGB Huesca Ahí está Carlos Gil Con Carlos Dicenta El partido Uy Y vamos a decir Que se aprieta Robó la bola A Carlos Dicenta La echó fuera Por lo tanto AGB dispone del esférico Lo pone en danza Desde fuera del rectángulo Tendrá posesión completa 30 segundos Ahí está Viota Buscando a Tinkle No se va a decidir con él Lo hace con Isaias Morris Con Bobby Martin Ese emparejamiento Puede ser interesante también No está muy cargado Isaias Morris Se puede forzar con él Ahí está Tinkle Tinkle que está buscando cortes Movimientos interiores De momento con la bola Carlos Gil Tinkle está pidiendo la bola Vamos a tener que empezar A mirar el aro Con la bola Alfonso Ford Se va para adentro Deja atrás para Morris Que bien hace esa jugada Alfonso Ford Y canasta de Morris Canasta importante El momento importante De Morris 65-60 Carlos Dicenta Se la juega de tres Triple 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 de la emoción De Carlos Dicenta Auto rápido Un triple acierto Para su automóvil 65-63 Dos arriba AGB Huesca Carlos Gil con la bola Carlos Gil sigue sobando Sigue sobando el balón Se acaba poco a poco La posición Hay que empezar a mirar Se levanta Carlos Gil No va a entrar Rebote posada A punto de caer Y el rebote es largo Para Dicenta Este para Piñero Piñero se clava Es un triple No va a entrar Mejor Porque el triple Daba la vuelta al marcador Al contragolpe Carlos Gil ¿Para quién? Para Nacho Viota No entró Rebote para Bobby Martín bloqueó Bien Piñero Y Carlos Dicenta Ahora es cuando hay que sacar el pecho Ahora es cuando AGB No se puede venir abajo Ha hecho lo difícil Queda anular Parar Frenar al rival Y dar la vuelta al marcador Ahora está en línea Descendente AGB Con la bola Bobby Martín Interior para Carlos Dicenta Vaya Dios mío Que puerta Atrás de Junior Y empata el partido A 65 Carlos Dicenta 7 minutos todavía Y a punto de perder Carlos Gil Dios mío Se están barullando Me da la impresión De que los nervios Llevan camiseta verde Con la bola Isaias Morris Morris que deja Para Carlos Gil Pardo tiene que volver a buscar Ese puesto de timonel Es necesario Pasos Claro Claro Clarísimos Puede saltar Protestar No protesta nadie En el banquillo Porque yo creo que todos Lo han visto con la claridad Que se lo hemos contado 65 iguales Juega el Murcia Para situarse otra vez Por delante en el marcador Vamos a ver Carlos Dicenta Un viejo experimentado Como maneja el partido Porque puede imponer el ritmo Que a él más le convenga Está con la bola Dicenta Esperando a Kiri García Kiri García para Piñero Se ha ido fuera Piñero Fuera del 6.25 Kiri García también Da un pasito Deja para Carlos Dicenta Este está buscando El bloqueo de posada Sigue Carlos Dicenta Hay un hombre solo El Bobby Marti Se va a levantar Se queda corto Rebote para Nacho Biota Continúa el empate Alfonso Forque se va Se la juega a él Está claro Personal de Carlos Dicenta Personal de Carlos Dicenta Iba hasta dentro Alfonso For A buscar esa jugada rápida Es la primera falta Personal No, perdón Es la cuarta de posada La cuarta de posada El cambio estaba cantado Se retira Carlos Gil Vuelve Iván Pardo El cambio es absolutamente Necesario Lo verá ya hace algunos instantes Porque Carlos Dicenta Estaba pudiendo Con Carlos Gil Y estaba llevándole al naufragio Cuidado que olear Dice Voy a quemar las naves Y a calentar Howard Gray Con cuatro faltas Y Corey Crower Con un mal partido A sus espaldas Si eres joven En óptica barreña Ponemos de moda tus ojos A un precio muy joven Óptica barreña Calle Fatas Siete Huesca Anota Morris los dos Llamamientos 67-65 Dos arriba Peñas Seis minutos para el final Maneja Carlos Dicenta Ahí está Dicenta en ataque Con Iván Pardo Personal de Pardo Personal de Iván Pardo Estuvo perfectamente Echó el bloqueo Pardo se empeñó en pasar Por el bloqueo No había sitio Máquina Hombre Ahora veo quién es el ayudante De José María Lear No me he dado cuenta El gran Chino Sanz Aquel que fue jugador Jugador Entrenador Entrenador Y otra vez jugador Y ahora segundo Efectivamente Es técnico también Chino Sanz Bueno Ahí está ya Sancionando Carlos Dicenta Apuesta por el empate Con esos lanzamientos Y de momento Un punto acerca Al marcador Noveno punto Para Carlos Dicenta Uno arriba AGB Empata el partido Carlos Dicenta Que lleva 10 puntos En la segunda parte Alfonso Ford Alfonso Ford Levanta su puño Está dirigiendo él Está siendo el base Del equipo Alfonso Ford Ahora Sale Morris A buscarla Fuera de 6.25 Hace lo propio Tinkle Quien cogerá el rebote La gran incógnita Con la bola Va a estar Nacho Viota Con Alfonso Ford Quería jugar No va a poder Iván Pardo Se levanta A ver de 3 Triple 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 De Iván Pardo Autorápido Un triple acierto Para su automóvil Providencial La muñeca De Iván Pardo Interior para Bobby Martin Canasta de Martin 23 puntos El señor Bobby Martin 70 69 El triple Que ha dado un puntito Arriba AGB Enjugar rápido La diferencia Ahí está Alfonso Ford Nuevamente Manejando el balón Manejando el equipo La lleva imantada Se queda quieto Deja para Pardo Carlos Se le va a pegar Como una lapa Personal De Corey Crowe Cuarta Es la cuarta falta Personal de Corey Crowe Dos americanos Con cuatro Faltas Personales Tres jugadores Más exactamente Porque Posada También tiene Cuatro faltas Personales Aunque en este momento Está en el banquillo No acierta Nacho Viota En su primer lanzamiento Lo va a intentar En una segunda ocasión Tampoco Y Morris Durmió el laurel A la hora de acudir al rebote Rebote para Bobby Martin Balón en las manos De Carlos Dicenta Jugando Transición Ya jugando en estático Corta Kini García Con la bola Hogar Gray Ahí hay que apurar Waiting que le tiene que sacar La quinta falta a este hombre Le devuelven a Kini García No sabe qué hacer Manda para Hogar Gray Media vuelta Vaya piedra Dios mío El rebote para Nacho Viota Deja para Alfonso Ford Alfonso Ford va como una bala Uno arriba AGB Canasta Impresionante Preciosa la canasta De Alfonso Ford 72-69 Tres arriba Peñas Juega Carlos Dicenta Y pide tiempo Muerto Lear No lo ve nada claro Con la bola Dicenta Si mete canasta puede anular el tiempo Dicenta interior para nadie Robó Alfonso Ford Alfonso Ford que se la quiera jugar Manda para Morris Canasta Matador Morris Metió la muñeca dentro Planes de pensiones de Ibercaja Hechos a tu medida con Ibercaja Tu futuro asegurado 74-69 Volvió a dar un poquito de tranquilidad El mate espectacular de Morris Cinco arriba Peñas A cuatro minutos del final del partido Se están jugando los minutos de verdad Se están jugando los minutos en los que esto se puede decidir Y AGB parece ahora mismo más entero Más rápido Parece como más equipo Y desde luego con mayor fe en la victoria Está trabajando muy bien La entrada de Iván Pardo Le ha dado al equipo Un poco la fisonomía de imagen Que necesitaban Sobre todo de cara Un poco a poder mantener el tempo de partido Y jugar con mayor tranquilidad Alfonso Ford ha tomado las riendas Ha dicho Balones a mí Emulando a aquel Wallace Bryan Y su frase Balones al profesional Al profesional efectivamente Ha cogido los balones Porque Alfonso Ford Que se había quedado en 12 puntitos Está en 16 Las últimas acciones han sido suyas Y él es el que acapara el interés del rival Pues termina ya el tiempo muerto Retornarán a la cancha Los jugadores 74-69 Recuerden 5 Arriba Peñas Y el balón en la línea de fondo Lo pondrá en movimiento Cory Crowe Lo hace ya sobre Carlos Dicenta Importante en los primeros ataques Del club baloncesto Murcia Ahí está jugando Dicenta Vamos a ver Quien se empareja con Crowe Sí que Nacho Vieta Crowe que no se le ha visto En la segunda parte Ahí está con el valor El hombre está porfiando con la bola Deja para Hogarth Wright Este para Kini García Interior para Cory Crowe No va a conseguir la canasta El rebote Es para Morris Se cae Morris Van a llegar ahí dos hombres Con la bola Está Kini García Allí va la personal No, el rebote para Bobby Martin En la canasta Dios mío, qué jugada Qué jugadita embarullada Y siempre la suerte viste Del equipo rival Canasta de fortuna Tres arriba AGB Jugando Alfonso Ford Ford con la bola Bloqueará Tinker No lo quiere Se da la vuelta La bola para Tinker Tras tocar Morris Tinker se queda quieto Hay personal De Kini García Es la tercera falta Personal Del jugador Del Murcia Olear que no para De leerle la carta Por cierto que Olear Ha sido sancionado Y se ha conocido la sanción Por Menospreciar a un colegiado En un encuentro reciente Anota el primero Alfonso Ford 75-71 Que le llamó de nombres Como Decía aquel Sí Pues eso le ha costado Dinerito Ahí va con el segundo balón No, barrió el aro bien Va a ser bueno el barrido Porque recupera Tinker La bola de Wade Tinker Ahí está Dejando nuevamente Para Alfonso Ford 75-71 Últimos tres minutos Es decir Todo un mundo por jugar Con la bola Ford Que bien está aguantando Está siendo el auténtico líder Ahora mismo del equipo Está jugando en campeón Alfonso Ford Deja para Nacho Biota Este para Pardo Pardo fuera de 6-25 Balón picado En bandejita Para Isaias Morris Este indica con claro Movimiento que para adentro Media vuelta de Morris El balón se queda corto Dicenta salva Deja para Bobby Martín Este le devuelve Jugando Dicenta Para Hogarth Oy, 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 oy Vaya frivolidad Vaya frivolidad Que se acaba de permitir el Murcia Por favor dice Olear Y por favor dice Casadevall Que sigan Que eso es lo bueno Perdió balón Murcia Jugará por tanto AGB Sacó de fondo Iván Pardo Sobre Alfonso Ford Murcia tiene que ir a muerte En esta defensa Lo saben los atacantes Ahí está Alfonso Ford Con la bola No se le acercan Lo dejan Personal La personal de Kroger Primer jugador eliminado Quinta de Corey Kroger Hombre Tampoco Para AGB es malo Que se vaya Porque la verdad es que La segunda parte De Corey Kroger No ha hecho nada No ha hecho nada Se retira Kroger Va a tener que ir al banquillo Olear que se va a dar la vuelta Se lo está pensando Se está mirando al suelo Se acusa al bigotillo Y pondrá en la cancha A Piñero Es el cambio lógico Algo le dice ahí Olear También su segundo Con Dicenta Y a la línea Se va a ir Suponemos Nacho Biota Que yo creo que era Que tenía que tirar Se ha ido lejos Para ver si tiraba Ford Ya que los últimos tiros De Nacho Biota No fueron buenos El público Que le aplaude Intentando Insuflarle La moral necesaria Y vamos a ver Si ha servido Primer lanzamiento Dentro 14 puntos Nacho Biota 76-71 5 arriba Peñas Segundo balón Para Nacho Biota Ahí está el jugador Anotando limpiamente 77-71 2-40 Para el final del partido Carlos Dicenta Con la bola Ahí está Dicenta Ataque providencial Del conjunto murciano Con la bola Quini García Dejan para Howard Gray Quini García Bueno este no es nadie Para levantarse de ahí Y menos con el partido Como está Media vuelta De Howard Gray Que está aguantando Con cuatro faltas Hace muchísimos minutos Planes de pensiones De Ibercaja Hechos a tu medida Con Ibercaja Tu futuro asegurado Mete la mano La Tinker La Tinker Media vuelta Le aguanta Bobby Martin Fuera El rebote Para Piñero Empiezan a apretar Las corbatas Empiezan a apretar Las corbatas En el banquillo De AGB Con la bola La Calor Dicenta Juega para empatar De momento Ahí está Cae un hombre Se va para adentro Piñero No vale la canasta No entró También el cierto Y falta personal De Nacho Biota Falta personal De Nacho Biota Que se pone Con cuatro faltas Personales Uy 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 Pide explicaciones Al colegiado Y hay tiempo muerto De Andreu Casa de Val A un minuto Veintinueve segundos Del final Con este marcador Setenta y siete Setenta y cinco Dos Arriba AGB Huesca Independientemente De lo que pase Con los lanzamientos A los que va a tener opción El conjunto Piñero Que no tiene mala mano Hay que decirlo Independientemente De lo que pase Con los lanzamientos El ataque tiene que estar claro En AGB Balones Alfonso Ford Alfonso Ford Tiene capacidad para Primero Forzar las jugadas Y conseguir canasta Segundo No conseguirla Pero forzar las faltas personales O en el mejor de los casos La canasta Y en la adicional No nos vamos a poner en eso Balones a Alfonso Ford Que es verdaderamente El hombre Que está asumiendo riesgos Y que de verdad Es ahora mismo El que tiene que sacar Esto adelante No hay nada perdido Pero ojo No hay nada ganado Setenta y siete Setenta y cinco Con balones en las manos De Piñero Es decir Con lanzamientos Desde la línea De tiros libres Tranquilamente No es como para pensar Que hay trecho de camino Apunten Y vayan preparándose Para vivir Un final dramático Pues ha terminado Ya el tiempo muerto Volverán a la cancha Los jugadores Mientras se prepara ya Piñero en la línea De tiros libres Sancionando La cuarta falta Personal de Nacho Biota Importantes lanzamientos Muy importantes Los lanzamientos De Piñero Un Piñero Que no se ha estrenado En lo que va de partido Ahí está el primero Anota Punto setenta y seis En la cuenta total Del Murcia Segundo balón Para Piñero Setenta y siete Setenta y seis Al aire Anota Setenta y siete Iguales Empate Empezamos Como aquel que dice Con un minuto Veintiséis segundos Para que termine el partido Empieza el partido Con la bola Está ahora mismo Jugando Iván Pardo Carlos difenta con él Cuidado Un despiste Puede ser letal Alfonso Fora A punto de robar ese balón For que se para Que bien está cerrando Ahora mismo la defensa Arriba Se ha ido Martín Arriba Waitin Que la agotando Los segundos La posesión Se la va a tener que jugar él Bobby Martín Le aguanta Dios mío Vaya pedazo de canasta Como diría aquel de Waitin 79-77 Entramos en el último minuto Planes de pensiones De hipercaja Hechos a tu medida Triple 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 De Carlos difenta Autorápido Un triple Acierto Para su automóvil 79-80 Un triple Que cambia el signo Del marcador Y pone Uno arriba Al Murcia Pero queridos oyentes Hay que tener horchata En vez de sangre Para tirar ese triple Porque escasamente Habían pasado 7-8 segundos De la posesión Uno abajo AGB Juega Carlos Gil Bueno el cambio Ha metido orden En el campo Andreu Casadevall 43 segundos Usecae Carlos Gil Personal de difenta Bodas, banquete Reuniones Hotel Sancho Barca Sin ir más lejos Novios Felices Perfectamente hecha La falta personal Muy bien Puesto que le dará la posesión A el Murcia Y un Carlos difenta Que está muy acertado Desde la línea 6-25 Lleva en la segunda parte Lleva 13 puntos Todos en la segunda parte Con tres triples Veamos a ver si Carlos Gil 5 puntos Consigue anotar Lo hace Empata El primero De sus lanzamientos Empata el marcador Va con el segundo Lanza y anota también 81-80 Obliga a Murcia A conseguir canasta Atención Le van a quedar 10 segundos A AGB Puede ganar el partido Ahí va Piñero El palmeo No ha entrado Posesión completa Para Murcia Horror Lo que ha ocurrido Allí va Carlos difenta Dios mío Suicidio colectivo Se cayó el balón Es para Alfonso Por personal De Kini García Personal De Kini García Se ha jugado Ahí Carlos difenta Lo que no está escrito Si sabes Entra en el restaurante 1900 Padre Huesca 74 Huesca Ha tenido Murcia El partido ganado Con el rebote anterior Y con el triple De Vicenta Y lo ha perdido Lo ha podido perder Lo ha podido perder Efectivamente De momento Vamos Al margen De lo que Aparte de lo que ocurre De lo que pueda ocurrir Pero Vamos La canasta Estaba En el casillero De Murcia ya El señor Vicenta Ha tirado Lo que había conseguido Vamos a ver Alfonso Ford Tiene que certificar Ahora con dos puntos Porque dejaría A tiro de triple Para el empate Tan solo Siempre el mejor Que a tiro de triple Para ganar Ahí está Alfonso Ford Hombre En el que descansa La responsabilidad Falla Lo oyen ¿Verdad? Pues falló el primero Falló el primero Cuando más falta hace Cuidado que le va a dejar A triple Habrá que forzar Una falta personal Anota el segundo 18 puntos Ford Ya no se puede Enforzar faltas Ahí está Cistero Cistero que ha entrado En cancha Dios mío Alfonso Ford No le está dejando pasar No le está dejando pensar 8 segundos Se va a acabar el partido 6 segundos Se va Vicenta Para adentro Personal de Gil Casa de Val Que al grito Se sienta Personal de Carlos Gil Tranquilo No ha pasado nada Hay que meterlas Hay que meterlas Para empatar Así que A GB Le quedan 4 segundos Para intentar ganar Siempre que las meta Si no las mete Con 4 segundos El balón al bolsillo Y se acabó Vamos a ver Espinosa Bueno Bajo yo A empujar O sale solo Dios mío Pero yo no sé Si es bueno o es malo Sacar a un hombre así Anula el cambio Anota el primero Vicenta 82-81 Y ahí va con el segundo Que anota también Empata el partido Ahí está Tinkle Tinkle que va a dejar Para Nacho Vieta Perdió el balón Bobby Martin Se acabó Empate Prórroga El partido El partido tendrá Prórroga Empate a 82 Al final de los 40 minutos De juego reglamentario Lo más popular Planes de ahorro Ibercaja Por liquidez Por rentabilidad Y por ventajas fiscales Bueno Pues una prórroga Miguel Es un cara o cruz No es Es lo de los 5 minutos anteriores Con Crowe que no va a estar en cancha Y con un Murcia Que yo creo que va para arriba Y con un AGB Que una vez más No ha tenido suerte No ha sabido No ha podido No le han dejado Jugar los minutos finales La personal de Carlos Gil Yo creo que sí que ha sido Sinceramente Pero es fácil decirlo Ahora O sea Es complicado decirlo ahora Porque no hay vídeo Y no lo podemos ver nuevamente Pero Esa es la situación La prórroga es un factor psicológico El que coja la ventajita Lo tiene hecho Sería lastimoso Sería duro Duro de explicar Y muy duro de digerir Ya en esta prórroga Que va a ser nuestra Vamos a ver cómo sale AGB Pero desde luego Pues sale con Carlos Gil Con Alfonso Ford Con Biota Con Morris Y con Wayne Tinkle Pues vamos a ver Mismo Quinteto Que cerró La segunda mitad Y por lo tanto El partido En el conjunto De la huerta En el conjunto murciano Howard Wright Y Morris Se disputan El salto inicial Ahí está Para el aire Palón Para Peñas Ahí está Biota Aguantando Biota la bola Deja para Carlos Gil Carlos Gil Votando Por contacto Con Carlos Dicenta Empate a 82 Recordamos Marcador Alfonso Ford Donde estaba Alfonso Ford En el último ataque de partido Con la bola White Tinkle Bobby Martín Aguantando Media vuelta Falta de Tinkle Eso no entra Eso es un cazo El rebote es para Morris Personal de Bobby Martín Con mucho estrépito Personal de Bobby Martín Cuarta Que se sitúa también con cuatro faltas personales Digo con mucho estrépito Porque cayó a peso Un jugador Sobre otro Que empezaba a subir Isaías Morris A la línea Morris Línea de tiros libres Dos lanzamientos Para él Solicita tu tarjeta joven Ibercaja Confía en ti Y quiere Demostrártelo Vamos a ver Morris Lanza Y no anota Vaya Vamos Con el segundo intento Y Isaías Morris Concentrado Soltando su muñeca Ahora sí 83-82 Uno Arriba Peñas Juega Carlos Vicenta Sobre el Nacho Viota Ahí está Carlos Vicenta Con la bola Se va para adentro Ojo que este está Es que parece que no puede pasar de la línea Se para Es como un auténtico frontón Con la bola Carlos Vicenta Diciéndole a Piñero Y a Bobby Martin Donde De momento la bola Para Kini García Por encima de la defensa Para Piñero Piñero va a buscar Alguien cercano Tiene a Howard White Primer bloqueo Piñero se va a levantar Está buscando El juego de piernas Se levanta Piñero Se queda corto Rebote para Piñero Eso no se puede permitir No se puede permitir Ese tipo de rebote Con la bola Estalla nuevamente Vicenta Vicenta con el balón Con el balón Vicenta no lo quiere soltar Sigue amasándolo Deja para Kini García Kini García Ve a Bobby Martin Está en la línea Va para adentro Canasta de Martin Canasta de Martin 83 84 1 Arriba Murcia Carlos Gil Ahí Ahí 2 2 10 1 2